Estamos en camino a ver la tortuga. Hay dos tortugas. A ver si las llevamos a ver. ¿Las ven? Una en la punta del árbol. Otra más grande abajo. Están asoliéndose. Una chiquitita de arriba. Una chiquitita de acá. ¿Las viste? Había una chiquitita de arriba. Había una chiquitita de arriba del todo. Pero, bueno, avistaje de tortugas campanita. No quisimos joderla, pasamos muy despacito a tratar de no molestarla. Pero bueno, para que ustedes la conozcan, la puedan ver más de cerca. Vamos pasando acá por los ceigos. Y ahora sí, ya nos vamos para el club. Bueno, acabo de dar uno. Un carpinchito o un colpo muerto. Y no me gusta el morbo de mostrar animales muertos. Así que seguimos. Tiempo de avistaje. A veces las crías se ahogan. Pero bueno. Esperarlo, Vivi, que venga. A veces las crías se ahogan. A veces las crías se ahogan. Pero bueno. Bajos. Había una chiquita de arriba. Eso no va a llevar. Eso no va a llevar. Es una chiquita de arriba. Áganza. Hay días que llegamos acá Nos encontramos con el oleaje Y el viento Hoy es la calma chicha Vamos a esperar la bimbi por acá Vamos pasando cerca de los Los juncos Miren, el canalcito, ven Está la entrada para los veleros Las embarcaciones más grandes Tienen que mantenerse dentro de esos postes Porque más afuera No tienen profundidad Y siguen saltando los peces Miren que lindo hoy Qué calma Hoy debe estar lindo para pescar pejerrey Me supongo, ¿no? Porque vimos Algo por superficie Saltar Activamente Tiene que estar feliz Tiene que estar pensando en el cielo Sinceramente Tiene que estar Há No No son las rocas de Mar del Plata Pero son las rocas del municipio de San Isidro Estos van trayendo todos los asfaltos viejos Y los van tirando, depositando acá Está bien, defenderá la costa del río Pero bueno Acá no puedo decir nada Lo que sí juzgo es la laguna allá adentro Que la vienen tapando Un día de disfrute hoy El hornerito, sienten Vine a buscar el césped sintético hoy Pero tiraron toda esa porquería de escombros gigantes De asfalto y me lo taparon Ahí es donde venía llevándome césped sintético Para los bordes del estanque Pero bueno No va a faltar la oportunidad que aparezca otra tanda de nuevo Ahora sí, nos despedimos No sé si haré un videito más todavía En el transcurso del regreso Ya estamos a 15 o 20 minutos del club Ya parece algo interesante Mando E mando Ok ¡Suscríbete al canal!